Carmecita, yo te quiero No te quiero No se vea que te quede, no se vea que te quede Pero no se vea que te quede Cerecita, yo te quiero Vení a la boca y dice tu dinero Cerecita, yo te quiero Vení a la boca y dice tu dinero Cerecita, yo te quiero